El parque Super Nintendo World ya tiene fecha de apertura. El parque de atracciones en Japón que está dedicado inicial y principalmente a Mario, se podría decir que es el sueño de cualquier fanático de Nintendo. La buena noticia es que ya está listo, tiene fecha de apertura e incluso un adelanto de cómo será. Después de que se filtraron las fotografías desde un dron del parque Super Nintendo World, la compañía se apresuró en hacer oficial el anuncio y confirmó que el próximo 4 de febrero de 2021, en Universal Studios de Osaka, este mundo recreando en tres dimensiones a lo más reconocible de todo lo relacionado a las aventuras del icónico fontanero, comenzarán a recibir público con distintas atracciones, que incluyen un castillo del antagonista Bowser junto a una gigante estatua del villano. Además de una montaña rusa de Mario Kart que mezcla su experiencia con realidad aumentada, junto a la posibilidad de descargar una aplicación móvil que se vincula a una pulsera y así entregarte datos sobre tu ubicación dentro del recinto para realizar distintos desafíos durante la visita. Y en una segunda etapa ya está contemplada la construcción de una empleación al parque que estará dedicada al mundo de Donkey Kong. No te vayas sin dejar de suscribirte a nuestro canal de YouTube para ver todos los contenidos que preparamos aquí en Omai Geek. No vemos.